...de los semistas del repertorio, algo que viene formando parte de la segunda producción de los amigos de la Quinta Norteña. ¡Se llama! ¡Se llama El Correo y el Orfanito! ¡Suéltame la compadre que dice! Nació un orfanito, se frío por las calles, su enemigo el hambre. Y una noche llegaba, y donde lo agarraba, ahí se acurrucaba. Pero aquí el chabaco de cara a chorrear, hoy es el que va a andar. Se puso un buen saco, su buena corbata, zapatos de maurica. Se escuchó un corrido donde sus amigos cambiaron de estilo. Toda su miseria, hombre decidido, lo viento al olvido. Ahora tan trajeado, moderno y peinado, que es un deportivo. No cambia jornada, es amar mi sencilla, sigue siendo el mismo. ¡Se llama El Correo y el Orfanito! ¡Y que suena el sencilla! ¡Y que suena el sencilla! La Alcantariaño se fue levantando, es grande el amigo. La vida es la escuela, que muchos quisieron, pude haber tenido. Y sin haber respeto y también muchos brazos, hoy vive tranquilo. Ayer caminando y entró que hace daño El tiempo ha cambiado Él es mexicano y en sus cumpleaños Hay que perseguirlo Ándale un corrido por el que es un cabal Aquí viene ganó ¡Ándale, bombadito! Ahí estamos de regreso con todos ustedes Saludando a toda la racita de aquí de Santo Domingo Por ahí nos están llegando los recaditos Dice de parte de Juan López Para Freddy Núñez Federico Velázquez Inés Núñez Y la raza que radica en Florida También para el chicharrón Y el americano Ándale pues, compañero Ya nos están haciendo llegar los recaditos Qué bueno que estoy reportando Y con los saluditos Para toda la raza que está presente Saludando a la racita de Santo Domingo Por ahí, como no, con gusto Enviando a los semitas Los corridazos Y por ahí de los semitas variados Con Vita Yovano Ándale con bonitos Con la gente Toda la gente bonita que está presente Por ahí los saluditos Saludemos De los semitas a los sitios Un poquitito A placer Nos sentimos a todas las habitas guapas Y nos vamos al centro de la pisa a bailar A gozar Hasta el ándale Corrico y sabón Y a sonar los amores Y su mina se amaña Y a sonar la cara Y a sonar los sabores Y es mi mera sonida Y es la que goza mi cumbia Y esa mera sabe mucho Mi caramba Con mi pollera colorada Por eso digo Aquí me gritan linda Vaya Mi pollera colorada Vaya y pa' acá Vaya Mi cumbia sonida Con mi pollera colorada Mira, mira cómo mueve esa cabana Ven pa' acá Con mi pollera colorada Vaya y pa' acá Vaya Mi cumbia sonida Con mi pollera colorada Y se abraza Y a sonar los amores En solera se amaña Y a sonar los amores Van a usar los sabores Y en mi mera sonida En la que goza mi cumbia Y en solera es una mocha Que caramba Con mi pollera colorada Y a sonar los amores 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 ¡Suscríbete! 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 Se llenaron los cañonazos, que hasta el Diego se ha visto Se llenaron los cañonazos, que hasta la tierra tecló ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito plaza de almas! ¡Aplazo a mi general! ¡Qué bonita plaza de arrobas! ¡Aplazo a mi general! ¡En cada esquina un sándalo! ¡En medio del águila real! ¡En cada esquina un sándalo! ¡En medio del águila real! ¡Y voy, voy a... ¡Y eso va! ¡Bien, le guacha! ¡Oh! ¡Bien, le guacha! 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 Todas dicen viva, viva, y amas en quien vivirán Todas dicen viva, viva, y amas en quien vivirán Unos que vivan abiertos, otros que la libertad Unos que vivan abiertos, otros que la libertad Santa la dijo en el puerito, cuando ella se iba a embarcar Y Santa la la dijo en el puerito, cuando ella se iba a embarcar Ha dicho aún lo que no es cierto, ahora acaba con diabla A la espalda haya muerto, acabenlo de pelar Y los huevos ha pateado y gozando Y los huevos ha pateado y gozando Y ahorita que se va bailando, que se va disfrutando de la música Y los huevos ha pateado avanzando Y más temas, con bastante música Para que bailen, para que se vuelven a esa bonita noche, compañero Hay bastante música, hay bastantes temas Con confianza, algún tema, algún saludito Estamos por ese lado A eso venimos a complacer, a ponerle la música a los huevos Para que se la pasen de lo bonito, compañero Vamos a intentar con los huevos bonitos Sus amigos de La Quinta Norteña Y es directamente desde San Lucas de Chacá Para ponerle la música a los huevos bonitos Por ahí, para que digan saluditos la buena Abre muchachos, por ahí vamos avanzando Continuamos y los enviamos gracias a la Rosita que se está reportando Con los saluditos, por ahí están pidiendo los temas Estamos para complacerlos en esta noche Así de que los invitamos por ahí que se revolten Con gusto los vamos a complacer A todos los caballeros ¿Cómo estive? ¿Qué pasó? Ándale pues, cómo no Con gusto, por ahí vamos a enviarle Los saluditos nuevamente Saludando Ándale pues, cómo no, con gusto Vamos avanzando De parte de Juan López Para Freddy Núñez, Federico Velázquez Inés Núñez Y para la raza que radica en Florida También para el chicharrón y el americano Ahí estamos, nuevamente por ahí con los saluditos Comerito, cómo no Para la racita que se está reportando Por acá con los muchachos La quinta no lo tiene Saludan pues, muchachos Vamos avanzando Saludando a la raza de Santo Domingo Para el compita Joaquín Abeja Y el compa Tigre Para ahí los saludamos Cómo no, con cariño a los viejones Saludita la buena Para el compita Cuoco Y el compita Maiko Pineda Cómo no, con gusto Ahí les va la música, muchachos Se llama Se llama si me ven Y suéltamela Ahora compita Maiko Pineda A él le va ese corridazo viejo Que me vengas a ver cantadero Es porque disfruto mi trabajo Antes no tenía nada Y ahorita no hay diferente Y ahora las niñas le bailan Táscate con panillo Traigo a los tiernines en el suelo Soy la roca de ver el ponitando Y cuyo siempre andaría arrancado Y en mi mano traigo a la escalón Cabezas de gana Y ahora pinto Sólo estar bien paqueteado Y échale un buen relajo Y el de arriba siempre te cuida Los pasos que siempre voy pesando Agradecido estoy con la vida Y mis padres saben que los amo Gracias a mí para provocarme Y enseñarme y ganarme La vida trabajando Tengo a los tiernines en el suelo Soy la roca de ver el ponitando Y cuyo siempre andaría arrancado Y en mi mano traigo a la escalón Cabezas de gana y el grupito Sólo andar bien mariquiado Y echarme un buen relajo ¡Ah! las cintas San Domingo, por ahí los saludamos con Benito, como no seguimos avanzando con los cebitos con la música, los cebitos bonitos con pinta Giovanni, por ahí poniendo la música al estilo de la Quinta Norteña, por ahí saludando a toda esa gente bonita que se encuentra presente, como no para todas las pintas guapas, por ahí los saludamos para la raza de Amoco, la reforma con pinta Alpanel, por ahí los saludamos viejo a todos los amigos, por ahí al compa Pachiris y sus muchachos, ándale pues viejo, súbase, di una besante, vamos avanzando muchachos, ándale, para Copita Balbo muchachos, por ahí de fuerte el compa Pachiris el tubero de la Quinta Norteña, por ahí los saludamos viejos, Copita Balbo, ándale pues muchachos, vamos avanzando con los cebitos. ándale pues muchachos, ustedes están reportándonos con los cebitos, cebitos, los comprecemos viejos, por ahí incomparados con gusto, vamos avanzando, ¡suelta! ¡Arense! 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 ¡Así! ¡Qué guapas! Y que por cierto, pues hay bastantes en el estado de Guerrero, muchachos, así de que... Por ahí nos saludamos a los caballeros, también con gusto, a toda la raza que anda pisiano e hiciendo sus ritos, apay vomino. ¡Aren, pues muchachos! Vamos a dejarles los cebitos. Para el compita Mayco Pineda y para el compita Cuaco. ¡Para todos los muchachos, que andan bien! Que andan al serón, compadito. ¡Árense, pues, cómo no! Árense, pues, pero el compita Cuaco, que nos mandá unas buenas agüitas, cómo no, con gusto. Muchas gracias, por ahí los saludamos Compita Michael Pineda Los saludamos muchachos, por ahí se llama Síganme a la familia michoacana, suéltame la compa A ver, sí Son valientes, muy valientes Y nos cantan por las ramas A cualquiera le hace frente Son expertos con las ánimas Donde quiera tiene gente La familia michoacana Sin el duro trabajando No hay poder que no se tenga Si lo siguen provocando Pagarán las consecuencias Ya les han dejado claro Que sus plazas se respetan Ranchos, pueblos y ciudades Sierra y playas Michoacanas Son terrenos principales De la familia pesada No se metan sin la clave Porque rugirán medallas El estado trae las llaves La familia michoacana Que tuvieron a trescientos En los estados unidos Los que no sabe el gobierno Eso ya lo reposimos Recursamos a seiscientos Para estar más protegidos Somos gente que trabaja Y nos ripamos la vida Si el gobierno nos ataca Respondemos la ofensiva Y desafiamos la calaca Por el bien de la familia Y respetos malas leyes Pero ya nos enfadamos Somos de sangre caliente Y de nadie nos dejamos Agredimos al que agrede Y a los buenos respetamos Somos de la FM Cien por ciento Michoacanos Seguimos, seguimos avanzando Con los corridazos No es la suerte, compadre Hay que decir Salucite la buena, ¿cómo no? En los corridazos De la tierra caliente Se llama, se llama Guaraches de araña Y suena me la dice Y dos, bonito Más que el ganado No hay como loco y el dueño Si no lloré con los botes Hay que regar los celotes Que el hombre es pa' trabajar No pa' mi toque Busos, guaraches y araña Pero también me apantalla Si yo quisiera trajera La barca que yo quisiera Quiero que con el traigo Llega la cartera Con estas garras que traigo Yo llego a los bailes Y bailo más viejas Que los perjuvaron Como mezcalo cerveza Y no hay una belleza malita Que las mujeres y los gallos Con orgullo Soy de un rancho Saludos para que te canto Y es así Con papá y con mi nena Adiósito mi viejo La vida no se presume Y eso no hace de muestre A que de vuelta te asume Hay que aceptar cuando reza La vida enseña Que es muy buena maestra Y soy de ese pichacano Soy de ranchito de campo Voy a decir mi nombre Resumir no es pa' nosotros Pero aquí caemos a las conclusiones Con estas garras que traigo Yo llego a los bailes Y bailo más viejas Que los perjuvaron Como mezcalo cerveza Y no hay una belleza malita Que las mujeres y los gallos Con orgullo Soy de un rancho Saludos a la gente del campo Ahí estamos dejando los corridazos Los corridazos Para todas las parejitas Que están bailando Para todos los amigos Que están haciendo Son sin trabuena Para todas las casitas De Santo Domingo Por ahí agradeciendo Por la invitación A la empresa organizadora Como no con gusto Estamos a la orden Por ahí Así de que Soliciten los emitas Estamos Van a complacernos En esta bonita noche Noche de fiesta Como no con gusto Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a continuar con los emitas Y los emitas bonitos viejo Saludos para todas las damitas guapas Que están presentes Por ahí Que se están divirtiendo Que se les estén pasando Lo mejor Vamos avanzando En los emitas Con la música Con la música Al estilo de la quinta norteña Directamente desde Sanluca, Michoacán Para todos los Y cada uno de los presentes A la vez muchachos Les ponemos la música Les ponemos las temitas Suéltame la pieza Y dice En asumir los aplacitos Rico 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 El sabor Rico 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 El sabor Lo contrario Día 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 Mi amor, mi amor, sabes, achocolate, sabes, achocolate, sí, eso te beso, te quiero besar, no sé qué pasa si te quiero besar, no sé qué pasa si yo te quiero besar. Mi amor, mi amor, cerca de ti yo solo quiero bailar, quiero las fiestas que se pongan a bajar, mi amor, mi amor, sabes, achocolate, sabes, achocolate, sí, eso te beso, te quiero besar, cuerpo de mujer al atardecer. Que no pare la música de sonar, 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 quiero bailar, quiero bailar. Eres mi amigo, rico. Y portion más mi familia. Y胡 Rui me sabe, es que sabe eso, David. No sé qué pasa que te quiero besar No sé qué pasa que te quiero besar Mi amor, mi amor Quiero que te pillo, siempre quiero bailar Quiero otra pieza que se ponga a tocar Mi amor, mi amor Sabes a chocolate Sabes a chocolate, sí De eso te quiero, te quiero besar Hoy podemos creer al atardecer Que nos pare la música de sol Quiero otra pieza que se ponga a tocar Quiero otra pieza que se ponga a tocar Quiero otra pieza que se ponga a tocar No hay grano ricos, no hay chico ¡Ándenle! Ahí estamos avanzando con los semitas bailables Para todas las amiguitas que están disfrutando Esta noche por ahí dejándole Dejándole, dejándole todos los semitas A la ciudad de la Quinta Nordeña Por ahí Vamos avanzando Seguimos por ahí saludando al amigo Vicente Por ahí a la raza de Cochabala Por ahí a las transmisiones en vivo Salen muy muchachos Por ahí están transmitiendo la música Como no, con gusto Vamos a complacer Por ahí para el amigo Bando Con Vinta Paco Los saludamos Están pidiendo El poporrí de Tommy Freddy Muchachos por ahí Los vamos a saludar A toda la racita que se está reportando con la música Como no, con gusto Vamos a complacer Vamos a complacer con los semitas ¿Qué pasa con Vinta Giovanni? Por ahí atienda a los muchachones, hijo Andale compañero Andale compañero Vamos a mandar por ahí los saluditos Con Vinta Diego Por ahí a los muchachones de ese lado Que mandaron los recaditos Mandaron los saludos compañero Hay que mandar por ahí los saluditos A todos los amigos Salen muy muchachos De parte de Joaquín Abeja Para Pablo Baza Joel Baza Sabino Abeja Con la canción De Prieta Linda Andale pues muchachos Por ahí estamos Con gusto Vamos a complacerlos A toda la racita que se está reportando con los semas Andale pues vamos Compleciendo los semitas Los semitas rancheritas Suéltame la culpa Que eso Ahí anda la familia Abeja Nos saludamos viejo ¿Qué es lo bonito? Hace tiempo Hace tiempo Que yo varé los sentimientos Recordando Lo que tu fuiste en mi vida Hace tiempo Que yo vivo aquí sufriendo Porque mi alma Pobre alma No me olvida Nuestra vida Nuestras vidas Son ahora Muy distintas Tú eres de otro Y yo sigo siendo tuyo Es muy triste Que le está dito a mi Prieta Y llevar en el alma Tanto orgullo Dime que me diste Inferno a mi Creo que me tío en ese Porque tú no cambia en esta vida Solo mi cariño No ha cambiado No te pido Ni te ruego Que me quieras Solo quiero Que me escuches Mi ranchera El cariño Que mi vida Te ofreciera No lo olvides Mi tradita No lo olvides No te culpo De ser falsa Y traicionera Te perdono Porque todavía Te quiero Y aunque pase Muchas, muchas Muchas, muchas Mi madera Olvidarte No podré Aunque yo quisiera Dime Que me diste Que me diste Fría palita Creo Que me diste Que me diste Que me diste Que me diste Me diste Y me diste Que me diste Que me diste Los amiguitos solicitaban para la competición de esta bonita noche, hermanito, qué bonito que se están bailando, qué bonito que se están disfrutando por ahí. Y la música de los amiguitos bonitos, vamos a avanzar, vamos a continuar con los amiguitos para que se lo pasen de los amiguitos, para que disfruten, para que digan saludos y tener buena compañita con la música de sus amigos. De la Quinta Norteña, compañita, y bastante música por ahí. Y avanzando con más amiguitos bonitos, compita Paco, saludando a todos los amigos que están presentes, todas las amiguitas, a los caballeros, compañito. Vamos a comenzar con la música, vamos a comenzar con más amiguitos bonitos, vivo. Vamos a comenzar con la música bonita. A ver, pues, poco a poquito, saludando a los amigos. Compa Beto, estamos a visitar el Pará y el Pocorriti. Así que saludos, compañero Eleta, claro que sí, saludos a todas las amiguitas que se han presentes en Pará y Compa Paco. Muchísimas gracias por la invitación, nosotros vamos a continuar con la música bonita de los amiguitos, esperando, esperando, se le está pasando lo mejor. En eso, hoy esta noche, compa Beto, así que vamos a continuar, compañero Eleta, compa Tán, además de tener saludos, nos preparamos al régimen del repertorio, comita, para que quise. Ándale, compañero Eleta, de los embitos son los sitios de los amiguitos, Los invitamos a bailar algo que suene, compañito. Se lo complacemos, se lo ponemos por ahí. Fue bien como tiene que ser. Se dice. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. 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 Que lo olvida, que armadito lo que me diré que nunca Tú bien sabes que por ti yo no hay la vida Con barbos y barbas sigo haciendo el mismo Un saludo para toda mi familia Y el bonito va pa' arriba Gracias, con permiso Hasta la próxima Con permiso, con permiso En el cielo de la plaza organizadora Muchas gracias por mi invitación A la gente en Santo Domingo, muchas gracias Hasta la próxima Con permiso Permiso, con permiso A la gente en Santo Domingo, muchas gracias por mi invitación A la gente en Santo Domingo, muchas gracias por mi invitación